¿Quién fue María Rostorowski, la imagen del nuevo billete de 50 souls? María Rostorowski fue una de las más destacadas historiadoras de nuestro país. Nació en una familia adinerada y recibió una buena educación en varios países como Polonia, Francia, Bélgica e Inglaterra. Integró el grupo formador del Instituto de Estudios Peruanos VIEP, al lado de José Matos Mar y José María Arguedas. En ese espacio, editó Historia del Tahuantinsuyo, el libro de ciencias sociales más vendido en toda la historia peruana.